En esta ocasión estamos de regreso Loma Alta, Línea del Carbón Ahora sigue en el escenario Hay un emblema Dos S Doble S Sonido Super Charlie Es perfecto Hoy contamos con la presencia De los bikin estilares de Super Charlie DJ Minimil DJ Paquito Mix Y por cierto les hicimos una entrevista Donde nada más ellos están tirando los cabrones Pero bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el ritmo de los bikin Este es un tema de los monstruos del sabor Este tema lo estrenamos nosotros allá en Puebla Y fue todo un éxito Escucha Este es la zapisana muslosa Y puro movimiento De cadera Escucha que ritmo Pues Tú ya lo escuchaste Este ritmo lo presentamos en Toluca Pachuca También lo presentamos en el Distrito Federal San Puebla San Puebla San Puebla Los dos Sonido Super Charlie Hoy con el Chivo Mayor Un sonido supermiente Monstruos del sabor Un movimiento De cadera Escucha que ritmo Puede Escucha que sabor En cabina, el chiva mayor, la voz de Tercio Peluche. La Pizarra Pultosa. Monstruos del Savor. Así damos inicio hoy. Mi vida, el sonido está hermido. A todos los chalices que... Hoy va a parirando. Sonidos importivos. Con ritmo y con sabor. Y a bailar. Para todo el comando Spermig. Nicolás Romero. Ahí está para allá tira. Aparece con Chirojo. La rabiuchita cotizada. La rabiuchita cotizada. Ahí está para mi ché. La pesada monstruosa. Sonido Spermig. Con ritmo y con sabor. Haciendo a Bucirichu hoy. Escucha qué ritmo. La pesada monstruosa. La pesada monstruosa. Sonido Spermig. Los pies que creen monstruos. Los monstruos. El fuego. Los monstruos. Ya, 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 ya. Saludos especiales. Para mi cuadrino. Porque fraustos los son. Hoy, la Dudley Issy. En la cabina, el chiva mayor, la voz de Perciopeluche. Para mi entrado, es el super tibus. ¡Qué ubicamos! En la cabina, el chiva mayor, la voz de Perciopeluche. El chiva mayor. Agoniza y se va. Agoniza y se va. En la cabina, la voz de Perciopeluche, la chiva mayor. En la cabina, la voz de Perciopeluche, la voz de Perciopeluche.